Dame mi cuadro, 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 dame mi cuadro niña, esta, no te voy a dar nada, por qué no, por qué no, por qué no, perdiste su tiempo, dame mi cuadro, mi cuadro, no, que me está maltratando, ay si claro, ir a rollera ya, dame mi cuadro, si no no te doy tu, ay pues, está de abajo, está de abajo,